Mamá, esa gitanita, arpego negro y suelto, que está matando por dentro Mamá, esa gitanita, que me roba ya un beso, en un rincón erco de ellos Van a decir que mi movida es copiada, pero yo ya la enlazaba antes que ellos empezaran Cosmos deshagan, tensión de amenaban, rezarán por los panas que no cuidaban si estaban de mala gana Las palabras, las dagas, que matan más que las balas, se mezcaban y apagan las alas, no se llenaban La grada clama al que damas, que más tardarán o que hagan, Gonzalo dando patadas a los b-boys de portada sin guardada Lo breve si bueno, muy muy bueno, que fue antes Harry o el supremo, que fue antes la gallina o el huevo Que fue antes, el amor o los celos, clamor al cielo, calor mis negros Quemando el tiempo, el dinero, el mechero Sacándolos del juego por los pelos, no me comes la cabeza ni el terreno Son piezas de mi lego, riego, mi ego con modestia Verano, San Remo, vas andando sin sentido como nazarenos Te lo pongo simple, la cazas al bueno Centellas, estrellas, caja de truenos Te temo, rima, lo hablamos luego Gonzalo es un palo en tus huevos Estáis en diferido, yo destreno Me entrego, me entreno Daos el lujo de ir a rebufo del primero Van a decir que mi movida es copiada Pero yo ya la enlazaba antes que ellos empezaran Cosmos deshagan, tensión de amenaban Retarán por los panas que no cuidaban si estaban de mala gana Las palabras, las dagas que matan más que las balas Se me escaman y apagan, las alas no se llenaban La grada claman que damas que más tardan o que hagan Gonzalo dando patadas a los B-Boys de portada Duráis poco como Group Home Trunco tu carrera en segundos Visito Saturno, borracho en el blunco Papel, vete hasta el culo de Bourbon Escupo un, dos Quemo grip, pedigree, veo doble Dennis Villeneuve, enemy Tú fóllate a tu madre como en Unsundies Beverly Hills no tiene clase pa' mí ni pa' mis classics Brillamos como la calva de Agassi Yo y mis ragazzi, lo hago tan guapo que parece fácil A tu novia no le mola el doggy style, Johnny Sin rival como el campero especial, Yogi Lanzo frases y aterrizan ovnis Dos veces bueno como Agapornis Eterno las piernas de Emily Ratajowski Crecí con Lechowski, no con la voz, kids, compri Van a decir que mi movida es copiada Pero yo ya la enlazaba antes que ellos empezaran Cosmos deshagan, tensión de amenaban Retarán por los panas que no cuidaban si estaban de mala gana Las palabras, las dagas que matan más que las balas Se me escaman y apagan, las alas no se llenaban La grada claman que damas que más tardan lo que hagan Anotando patadas a los B-Boys de portada Sin guardada Sin guardada, Premo Esto es dos veces bueno John Stockton y Malone de nuevo en el juego Harry Lacha y el Supremo Es finge, bitch Estás viendo cómo suena Estás escuchando cómo suena cos… … … Cosimo Gracias.